¿Qué tal chicos? Muy buenas tardes. Seáis bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a comentar las notas del parche 1.5.01 del Crusader Kings 3 que sale en un rato, ¿vale? He estado mirando en Steam. En Steam aparece que se lanza, ponía hace 7 horas, pero esto era hace un rato. A ver... Esto se lanza en 3 horas. Si son las 3 de la tarde, en teoría a las 6 de la tarde. ¿Vale? A las 6 de la tarde hora española. Y si no es a las 6 de la tarde, pues supongo que será a las 5 o algo así, ¿vale? O sea, en 3 horas más o menos después de ver este vídeo debería estar todo disponible, ¿vale? Vamos a asimilar las notas del parche que además nos ayuda un poco a identificar para los que tengáis dudas de qué parte del contenido es del parche, de la 1.5. Y qué parte del contenido nuevo es cosa del DLC. Es cosa del DLC que recuerdo que vale 30 euros, que viene incluido en la Royal Edition para todos los que la tengáis. Así como el siguiente DLC de Flavor que también va a venir incluido en la Royal Edition, ¿vale? En fin, vamos con características de pago, características del DLC. ¿Vale? En primer lugar tenemos las cortes reales y las distintas mecánicas relacionadas con las cortes reales, como la grandeza... Ay, perdón. Como la grandeza, las amenidades, los tipos de corte, el lenguaje de la corte, la posibilidad de convocar una corte, los artefactos de la corte y los eventos de la corte. Todo esto es parte del DLC. También las inspiraciones son parte del DLC. El hecho de pedir hacer peticiones a nuestro señor, de rendir homenaje a nuestro señor, la posibilidad de formar culturas híbridas, ¿vale? La posibilidad de diverger la cultura, de reformar la cultura, así como tres nuevas tareas de los consejeros. Mejorar el favor real, convencer el territorio de Yure y gestionar a los guardias reales, ¿vale? Hay un nuevo legado dinástico que es el de tradiciones, lo estuvimos comentando en el directo de ayer, eso es parte de pago también. Bien, finalmente nuevos detalles para los retratos, por ejemplo, nuevas coronas para reyes y emperadores, como la corona de hierro de Lombardía, la corona de Justiniano y la corona sassanida. Todo esto es parte del DLC, todo esto es lo que cuesta 30 euros, ¿vale? Todo esto es lo que cuesta y lo que trae el DLC, todo eso es el contenido de pago, ¿vale? Vamos con el contenido gratuito, en primer lugar las posiciones de la corte, básicamente un poco los títulos menores del Crusader Kings 2, con más cositas, etc. Tenemos el reward cultural, todo esto es parte del parche gratuito. Y finalmente, bueno, perdón, los lenguajes de la corte y el complot de aprender lenguaje es gratuito también. Perdón, los lenguajes de la corte no, sino los lenguajes personales, ¿vale? Los lenguajes que puede acabar hablando tu personaje, ¿vale? Nuevas tareas para el consejero administrativo, que es la de promover aceptación cultural. Y el sistema de artefactos y de inventario, también es parte del parche gratuito, así como la durabilidad de artefactos. Y la posibilidad de reclamar artefactos. También tenemos la posibilidad de robar artefactos mediante un complot. Desafiar a un personaje para ganar un artefacto. La posibilidad de comprar un artefacto, de pedir un artefacto mediante decisión, ¿vale? Y luego actuaciones para el diseñador de escudos de armas, que se aplicará a nuestro... Bueno, cierto, el diseñador de escudos de armas es novedad del parche, es cierto, es cierto, no me he acordado de esto. Vamos a poder diseñar nuestro propio escudo de armas, pues eso, en la herramienta de diseño. Se ha añadido una nueva pantalla de eventos de duelo. La vimos ayer en el directo también, los que hayáis visto el directo enseguida lo veréis, ¿vale? Un montón de nuevas animaciones de personajes. Ahora podemos cambiar el color de los títulos, de cómo se ve el color de nuestros títulos en la misma pestaña de renombrar títulos. Podemos escoger el color que queremos que se vea en el mapa, nuestra nueva fe cuando la creemos. Se ha añadido el rasgo de jardinero y varios nuevos hombres de armas. En primer lugar, los monaspa, que son desbloqueados por la tradición de lobos caucásicos. Un nuevo hombre de armas que se llama Mulazanum, desbloqueado por la tradición rivats del desierto para los de cultura berebere. Hombres de armas arqueros del Nilo, desbloqueado por la tradición tierra del arco, para las culturas de África Oriental. Y finalmente, los guerreros Garuda, desbloqueados por la tradición de guerreros Garuda, que son de heredad dravimiana, ¿vale? Y es esto el contenido de la nueva actualización y del parche. Obviamente, desde un primer vistazo, puede dar la sensación de que es poco contenido, ¿vale? Y esto es una realidad, que a muchos os va a parecer poco contenido, o que por lo que sea pagar 30 euros por esto no merece la pena. Y cosas similares, ¿vale? En ese sentido, yo os animaría, en primer lugar, a esperar un poco las críticas de la gente, como siempre. Porque es un DLC distinto a lo que tradicionalmente ha añadido Paradox. Es un DLC muy distinto. Y cuyo contenido va más en el sentido de roleo, de elementos cosméticos, de dar variedad a la partida. Más que simplemente añadir mecánicas por una región en concreto, o un DLC puramente mecánico, ¿no? Entonces, es un DLC que a muchos quizá no les resulte muy atractivo. Es un DLC que, como digo, es distinto a lo que he hecho Paradox tradicionalmente. Entonces, en ese aspecto, salvo que tengáis un ansia enorme por jugarlo, yo os animaría un poco a tener paciencia para ver qué piensa la gente y demás. A mí me está gustando mucho, ¿vale? Pero entiendo que no pueda ser atractivo para todo el mundo. Igual no es lo que mucha gente esperaría para Crusader Kings 3. No tengo mucho más que comentar. El resto de las notas del parche, obviamente, son unas notas del parche largas. Que, por supuesto, voy a dejar en la descripción. Hay un montón de cambios de equilibrio que podéis ver por aquí, ¿vale? Para la inteligencia artificial y para distintas cosas con las que vamos a ir jugando. Que lo iremos notando a lo largo de la partida, supongo. Entonces, estos son cambios de equilibrio, como podéis ver. Cambios de inteligencia artificial, pues nuevas lógicas o distintos comportamientos con los cuales la inteligencia artificial debería entender mejor el juego. Y jugar de forma un poco más inteligente, aunque esto es lo de siempre, ¿no? Siempre se dice que se mejora la inteligencia artificial. Cambios de interfaz, ¿vale? Cosas como, por ejemplo, hacer búsquedas directas en menús de búsqueda, guardar presets, distintas checkbox, no sabría cómo decirlo en español, casillas de activación, ¿no? Para facilitar un poco nuestra experiencia de juego. Y mejoras también un poco al modo multijugador. Creo que han añadido el chat de MP, pero no estoy seguro, ¿vale? Esto habrá que comprobarlo, porque me suena que alguien me comentó que iban a añadirlo, pero no lo sé, no lo sé seguro, ¿vale? Bueno, cambios de arte, también, que tenemos por aquí. Mejoras de localización. Hay un problema en la localización española, esto no lo he comentado, pero bueno, ayer lo veréis en el directo. Básicamente, las tradiciones, la información de las tradiciones en español, no sé si en otro se me va más pasigual, en inglés sé que funciona bien. Pero las descripciones de las tradiciones en español no se ven. Espero que hoy, cuando se lance oficialmente, el parche y el DLC esté solucionado. Si no, yo creo que la gente se va a indignar bastante, sobre todo la comunidad española, si solo sucede la localización española. Esto lo he reportado hace días, ¿vale? Se lo reporté a lo, en cuanto puse el diente en el DLC, ya hace varias semanas, lo reporté. Me dijeron que lo habían comentado los desarrolladores, ya no me han dicho nada más. Vale, entonces, poco más que comentar al respecto, espero que esté solucionado esta tarde. Bueno, contenido de juego, como algún evento nuevo. Mejoras para la experiencia de modeo. Lo típico, ¿no? Un poco lo de siempre, chicos. Y cambios a la base de datos, pues como añadir, yo que sé, cambiar la capital de un país, añadir alguna cultura nueva, cambiar la enastía de algún ducado, correcciones de bugs, ser mejorada de estabilidad en el multijugador, lo típico. Un montón de correcciones de bugs, chicos, bastantes. El juego debería ir mejor. Y esto es todo por el parche 1.5, chicos. A ver qué pensáis, a ver si tenéis ganas del contenido. Comentadme lo que sea, comentadme con quién vais a jugar esta tarde, si vais a empezar a jugar o si os vais a esperar, también me interesa. Y por qué, ¿no? A ver qué pensáis, chicos. Poco más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.